¿Qué es el sistema nervioso? A mí me interesó el sistema nervioso, en primer lugar, lo primero que me interesó era entender lo vivo. Yo quería entender qué es lo vivo que muere. Y esa pregunta la tenía yo desde niño. Y en 1960 yo dictaba en la cátedra de Biología de la Facultad de Medicina, yo no era profesor, era ayudante. Yo estaba a varias clases sobre el origen de los seres vivos y la organización de los seres vivos. Y al final de este ciclo, que era un ciclo cortito, eran cinco clases, un alumno levanta la mano y me pregunta Señor, usted dice que los seres vivos comenzaron en 1960, hace 3.800 millones de años. ¿Qué comienza hace 3.800 millones de años, de modo que usted puede decir ahora que los seres vivos comenzaron entonces? Es una pregunta interesante porque me implicaba conservar, algo se ha conservado. ¿Qué miro yo ahora? O sea, algo de especial de que yo puedo ver ahora tiene que haberse conservado. Y comienza mi búsqueda de qué se decía sobre lo que eran los seres vivos, qué los caracterizaba. Y en síntesis me demoré en darme cuenta de lo siguiente. El ADN participa en la síntesis de las proteínas. Y las proteínas, digo yo, ahí, participan en la síntesis del ADN. Y se me ponen los pelos de ponte y digo, eso es lo que yo estoy buscando. ¿Qué cosa? Eso, pues, lo que hace un ser vivo un ente autónomo. Se produce a sí mismo. La palabra autopoiesis viene mucho después. Se produce a sí mismo. O sea, el ser vivo es una dinámica de producciones moleculares cerrada sobre sí mismo, de modo tal que todo lo que pasa con las producciones moleculares resulta en el ser vivo. La palabra autopoiesis que viene después dice eso. Autos sí mismo pueden producir, se produce a sí mismo. Los seres vivos somos sistemas de dinámica circulares cerrada sobre sí mismo. Subtitulado por고 Resistido. Gracias.